Entre las almas y entre las rosas Hay semejanzas maravillosas Las almas puras son rosas blancas Y las que sangran son rosas rojas Y si su sueño es un alma arranca Es una rosa que cruel deshocas Entre las almas y entre las rosas Hay semejanzas maravillosas Almas que hieren con sus inquinas Las almas de un fuego de amor consumen Rosas que punzan con sus espinas Rosas que besan con sus perfumes Almas enfermas, amargas, cuitas Rosas ajadas, musias marchitas Entre las almas y entre las rosas Hay semejanzas maravillosas Almas que hieren con sus inquinas Almas de un fuego de amor consumen Rosas que punzan con sus espinas Rosas que besan con sus perfumes Almas enfermas, amargas, cuitas Rosas ajadas, musias marchitas adería, musiasalle, cuitas, cuitas Entre las almas y entre las rosas Solas que besan con sus piezas Ay semejanzas maravillosas Ay... ... En la lluvia, en la lluvia amio